Amigos, amigos, amigos Amigos, amigos, amigos La primera regla es no enamorarse De la mano ni siquiera caminar Cada tanto encontrar, sí, yeah, yeah Palabras dulces no usar No confundamos cada beso, cada abrazo por amor Donde solo hay una amistad Y solo somos amigos, 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 amigos Oh, oh, oh Solo somos amigos, 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 amigos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Hoy te tomo de la mano Oh yeah, siempre te quiero besar Eso me está preocupando, oh no, no No me quiero enamorar, no, no No confundemos cada beso, cada brazo por amor Donde solo hay una amistad Y solo somos amigos, 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 amigos Oh 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 Solo somos amigos, 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 amigos Oh 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 Que ganaste lo de besarte y explicarte De mis ojos no creer como te veía antes Oh 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 Y éramos solo amigos, 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 amigos Y éramos solo amigos, 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 amigos No 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 Éramos solo amigos, 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 amigos Éramos solo amigos, 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 amigos Éramos solo amigos, amigos, amigos Éramos solo amigos, amigos, amigos Y éramos yo los amigos